¿Será que me lo imaginé y aquella conexión que yo sentía no, no existía? ¿Será que yo me ilusioné y estábamos en otra sintonía? Vaya movida, quizás solo está en mi cabeza Pero pensé que tú también lo habías sentido Tenemos en común hasta el helado de fresa Y eso que aún somos desconocidos No hay nadie más, no he visto jamás lo que tienes tú Me pasó el día en Instagram, cuando llegará tu solitud Si me escriben Mario Casas, lo dejo en visto Tú me subes y me bajas como las gritos Mejor la vida es de que estás tú Lo peor de todo es que tú no me dices nada Solo hablé contigo y me dejaste tan obsesionada Me quedé con ganas de decir y hacerte tantas cosas Si hasta el aire que respiras me pones telosa Eres el primero en dar like, pero el último en escribir Lo estás haciendo bien si me quieres confundir Eres el primero en dar like, pero el último en escribir Yo no sé ni por qué, pero me tienes aquí No hay nadie más, no he visto jamás lo que tienes tú Me pasó el día en Instagram, cuando llegará tu solitud Si me escriben Mario Casas, lo dejo en visto Tú me subes y me bajas como las gritos Mejor la vida es de que estás tú Es mejor la vida es de que estás tú Es mejor la vida es de que estás tú No hay nadie más, no he visto jamás lo que tienes